Música Vengo de moler morena de los molinos de arriba Vengo de moler morena de los molinos de arriba Duermo con la molinera y olé No me cobra la maquila que vengo de moler morena Vengo de moler morena de los molinos de abajo Vengo de moler morena de los molinos de abajo Duermo con la molinera y olé No me cobra su trabajo Que vengo de moler morena Vengo de moler morena de los molinos de medio Vengo de moler morena de los molinos de medio Duermo con la molinera y olé No lo sabe el molinero que vengo de moler morena Vengo de moler morena de los molinos de enfrente Vengo de moler morena de los molinos de enfrente Duermo con la molinera y olé Paso las noches caliente que vengo de moler morena No lo sabe el molino que vengo de molino de los molinos de concentración Vengo de molino que vengo de molino Gracias.